Muy buenos días y feliz navidad. Seguimos festejando estas fiestas y esta gran alegría que Dios se ha manifestado a nosotros, que es Dios quien nos busca, quien sale a nuestro encuentro. La gran diferencia entre el cristianismo que cualquier otra religión es que las demás religiones tratan de acercarse a Dios. En nuestro caso nosotros decimos, es Dios quien siempre se ha acercado a nosotros, es Dios quien sale a nuestro encuentro, es Dios quien nos ama y que no solamente nos creó, sino que quiere que seamos amigos de él e incluso en la persona de su hijo quiere que seamos hijos de él, quiere que seamos familia con él. El día de hoy estamos celebrando a San Juan Evangelista, nuevamente un santo que escribió el evangelio de San Juan, según San Juan, este santo que en el contexto de la Navidad podemos leer e interpretar su vida de una manera muy profunda. En la primera lectura vamos a encontrar que San Juan está diciendo frases como esta, les hemos anunciado lo que hemos visto con nuestros ojos y tocado con nuestras manos. Esta vida se ha hecho visible, habla de Jesús, la vida se ha hecho visible y nosotros la hemos visto y somos testigos de ella. La vida, Dios mismo, el eterno se hace visible y San Juan dice y nosotros lo hemos visto y somos testigos de esta vida. Pero en el evangelio hay una frase muy pequeña que es la que me hizo meditar mucho en esto. Dice que San Juan estaba corriendo cuando escuchó que se habían robado el cuerpo de Jesús en la tumba y empieza él a correr y llega un momento en donde él se detiene, no entra, entra Pedro, sale y después entra él y dice que vio el sepulcro vacío y creyó. Hasta que vio el sepulcro vacío creyó. En ese momento Juan el evangelista no había entendido nada. A quien llamamos Juan el discípulo amado no había entendido nada de Jesús. Fue hasta que ve la tumba vacía que cree. El día de hoy muchos de nosotros, muchos, muchos quisieran poder tomar a Dios y analizarlo. Tener pruebas de la existencia de Dios y analizarlas en el microscopio. Tener a Dios y meterlo en pruebas experimentales. Tener a Dios y poder comprobar con un método experimental y científico su existencia. Y estoy seguro que aunque eso sucediera, seguirían igual. Porque los resultados que tú tienes que tener, los resultados que tú tienes que ver y tocar con tus manos no son los resultados que te arroja un microscopio, sino los resultados que te arroja tu corazón con esa experiencia que te hace ser testigo, que te hace tocar, ver, sentir, escuchar. ¿A qué me refiero? Que en lugar de estar mirando afuera, quizás lo que tendríamos que mirar es la tumba de nuestro corazón vacía. Y digo tumba porque pareciese que nuestro corazón en lugar de ser un germen de amor, un germen lleno de esperanza, se convierte en un lugar de duelo, de tristeza, de angustia y encima es tan grande que está vacío. Un corazón vacío. Los discípulos pudieron comprobar que Jesús hacía milagros. Que Jesús era Dios. Ellos pudieron incluso tomar notas de cómo se iban desarrollando los milagros de Jesús. De cómo incluso los endemoniados se acercaban, los poseídos reconocían a Jesús. Jesús les daba una orden y estos se liberaban. Iban llevando registro. Pero dice el evangelio que Juan, aquel que estuvo tan cerca de Jesús, tan cerca de Jesús, incluso en el monte Tabor, que Juan no entendió nada. Porque los resultados que él tiene que ver, tocar, sentir, no son afuera de sus ojos, sino hacia adentro. Mirar hacia adentro. El día de hoy, cuántas vidas no cambiarían si lograran guardar un minuto de silencio y que en ese minuto trataran de mirar su corazón en la eternidad. Seguramente cambiarías. Igual que Juan, te darías cuenta y creerías al ver una tumba vacía, al ver que tu corazón no se está llenando con nada. Podrás beber todo el alcohol y seguir igual. Podrás tener todo el dinero y seguir igual. Podrás tener todos los placeres y seguir igual. Todas las experiencias externas. Podrás un día estar en el desierto del Sahara y en otro día estar en la cumbre del monte Everest. Irte e internarte en la selva amazónica. Experiencias extremas. Y tu corazón seguirá siendo igual. Hasta que lo llene la presencia de Dios. Hasta que tú te conviertas en testigo y que tú también puedas decir yo vi, yo toqué, yo escuché. Pero no cosas afuera, sino lo que Dios ha hecho en mi vida, en mi corazón. Y San Juan Evangelista es aquel que habla con una profundidad porque a diferencia de los otros evangelistas, Mateo, que habla de Jesús desde su generología, ¿verdad? Empieza a decir hijo de, hijo de, hijo de, San Lucas que describe de una manera muy bella la aparición del ángel a María y todo. Bueno, Juan, Juan habla de Jesús como el verbo de Dios. Se va mucho más atrás. Se va desde el principio. En el principio existía la palabra y la palabra era, estaba con Dios y la palabra era Dios. Juan no empieza a hablar de Jesús como el hijo de, o en el momento de su concepción. Juan tiene la experiencia en su corazón de que él es el eterno. ¿Qué experiencia tienes tú en tu corazón? ¿Qué es lo que tus manos están tocando? ¿Qué es lo que tus ojos están viendo? ¿Qué es lo que ves? ¿Qué es lo que te empeñas en querer ver? ¿Pruebas que te arrojan un microscopio? ¿O hasta cuándo te vas a convencer que lo único que puede llenar tu corazón es el amor y la paz de este Dios que te ama hasta el extremo, que ha enviado a su único hijo para que todo el que cree en él no perezca sino que tenga vida eterna? Tú también corre al encuentro con Dios y que te sorprenda mirar esa tumba vacía para que te des cuenta que a Jesús nadie lo contiene y él es quien lo llena todo. Dale la oportunidad que entre a tu corazón y te darás cuenta cómo lo llena. Seguimos en tiempo de Navidad y hoy que festejamos a San Juan Evangelista es una gran oportunidad para que contemplando a este niño y por favor no, no, no te quedes solamente mirando el nacimiento y diciendo ay mira los ojitos como que necesito una retocadita. No, contémplalo en tu corazón. Este niño suscita en tu interior sentimientos de nobleza, sentimientos de amor. Nos estuvimos preparando para poder meditar en esta expresión que Dios nos tiene y que sea este Dios, el Dios de la abundancia, el Dios de la paz, el Dios del amor, el Dios de la misericordia, el Dios que lo llena todo, el Dios de la vida, que sea él quien el día de hoy te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Hasta cuándo vas a querer comprobar la existencia de un Dios que te ama? A través de un laboratorio, a través de un microscopio o quizás a través de experimentos que tú hagas poniéndolo a prueba. Si me amas que suceda esto. Cuando en realidad lo que deberías de decir es si me amas llena mi corazón, ven a mi vida y para eso tienes que invitarlo. Invítalo para que tú también puedas decir como San Juan y como muchos de nosotros, lo que hemos visto, lo que hemos tocado, eso es lo que te anunciamos, que Dios es real, que él existe y así como me ama a mí, a ti también te ama, a ti te está buscando. Corre y date cuenta de que el vacío de tu corazón solamente él lo puede llenar. Corre y date cuenta de que el día de hoy Dios llene tu vida, que tengas un excelente día.